A pesar que estamos en la temporada más calurosa del año, algunas mañanas estuvieron acompañadas de una densa neblina con lloviznas en todo el litoral peruano. Y es que este inusual evento climatológico se debe a que las temperaturas máximas de este verano es el menos cálido de los últimos 13 años, en términos de las mínimas, es el menos cálido de los últimos 16 años. Las temperaturas máximas son las temperaturas que alcanzamos en horas de la tarde, aproximadamente entre el mediodía y las 2 de la tarde. Cuando hablamos de temperaturas mínimas, hablamos de temperaturas nocturnas. Aproximadamente se alcanza entre las 4 de la mañana y las 6 de la mañana. Este año en temperaturas máximas, por ejemplo, estamos alcanzando solo 26 grados en promedio este verano, cuando deberíamos haber tenido entre 27 y 28 grados. Y el año pasado estuvimos bordeando los 30 grados como promedio. Si bien es cierto, la sensación es muy fría, la temperatura real no es tan fría como pensamos. Este evento se debe al mar frío, que está asociado al fenómeno de la niña. Básicamente el mar frío y temperaturas bajas lo que favorece es la formación de nieblas o neblinas, sobre todo en la zona muy cercana al litoral. Entonces lo que vamos a tener para los próximos días todavía que dure estas condiciones, va a ser formaciones de niebla costera que irá despejando conforme avance la mañana. Normalmente en la zona donde se forman los bancos de niebla están asociados algunas garúas muy leves y podríamos tener la presencia de alguna llovizna o lluvia. Por lo menos lo que resta de este verano vamos a persistir con estas condiciones y lo que viene por lo menos la mitad del otoño también. Así que tome sus precauciones, en los próximos días se registrará una densa neblina en la capital, sobre todo en los distritos cerca al mar como Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena del Mar y San Miguel.